a la maquinaria que quiere que el precandidato del PRM, Alex Díaz, sea el próximo alcalde. Vamos a empezar a calentar los motores, a recibir llamadas, a ver quién dice presente en esta marcha caravana que ha sido una solicitud tanto de la ciudad como del partido PRM que va a estar presente. Es importante que usted se descita para que conozca quiénes son los regidores por los cuales hay que votar para ser una ciudad posible, una ciudad como todos ustedes se lo merecen. También vamos a estar viendo quiénes son esos precandidatos que son importantes que estén en las curules del Congreso para que ayuden al presidente Luis Sabinader a hacer esos cambios factibles que todo el país se merece y que la provincia de Duarte también. Ahí vienen las grandes transformaciones. Así que vamos a empezar a recibir las llamadas, Rubí. Bueno, vamos a ver, a nombre por supuesto, sí. Bueno, ahí está ustedes, ahí ustedes han puesto un tema del pueblo, ¿no? Ave María. Vamos nosotros entonces a ver si en el pulmón, pues, estamos preparados. 809-725-0505. A ver quién va a estar en este escenario, los cuatro vientos abiertos, ¿eh? ¿En el capacito? ¿En bicicleta? ¿A pie? ¿En carretilla? ¿En carro? Bueno, con la carretilla, el hombre de trabajo, claro que sí, la mujer de trabajo. Adelante, saludos, adelante. María Esther Paulino, en la maquinaria, con muchos docentes, vamos para allá, en el nombre de Jesús. Nos vemos el sábado. Ahí está. Y en la delegación, cuando sea delegada, sé que voy a darle ganador, me voy a dar ese gusto de ver cuándo le gane. Bueno, María Esther. Bueno, ahí está María Esther. Para el señor Avedilla, ya usted sabe, María Esther Paulino, estamos activos, activos aquí. Bueno, se activó, se activó la gente. Gracias, María Esther, gracias, María Esther Paulino. Bueno. A ver, es una maestra. Bueno. Ave María. Y es con una maquinaria, con un equipo. Adelante, buenas noches, adelante. Adelante. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Ale. Hola. Yasmín, de Pelaro, tu amiga del puente de Ugamba. Ah. Del puente de Ugamba, Ugamba, toda la sección, claro. Tú sabes que yo no me puedo perder esa caravana. Te lo dije cuando el presidente vino. No, quizás tú, es el pueblo que te necesitamos aquí de nuevo. Gloria a Dios, carita. Bueno, querida. Lamentable el caso. Nosotros te necesitamos aquí a poner orden a la izquierda ciudad. Porque no hay forma, yo. Prepara tu equipo y arranca para allá y cualquier cosa me llama, cariño. De orden, estamos allá. Correcto, muy bien. Sábado a las 3 de la tarde. Ave María. Bueno, vamos otra vez. Muchas llamadas, señores. Vamos a ver. Sí, buenas. Ave María. Ave María. Adelante, adelante. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Ale. Te llama tu amigo Tony Fernández de Moca, que voy para allá a apoyarte a todos mis clientes. De Moca. Oh. Que vengas para allá. Que vengas para allá. Correcto. Porque yo trabajaba hoy la semana en Macorri. Y a Ale los topaba como un empleado. Y trabajando con todos, caminando con los empleados y ayudándonos. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias, Ave María. Y con mucha energía. Ave María. Bueno, otra llamada. Otra llamada. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Adalgisa, para allá vamos la maquinaria. Adalgisa, nos vemos ahí. Ese es de ahí, de la Javiela. Adalgisa, la maquinaria. Claro. Nos vemos ahí. Ahí está la maquinaria. Vamos a la otra llamada, rapidito. La maquinaria, bueno, ustedes han bautizado la maquinaria, ¿verdad? Porque es en todos los vehículos. Sí, bueno. Hasta en el once se acepta. Buenas noches. A pie, porque es una marcha caravana. Claro, claro que sí. Adelante. Buenas, Ale. Adelante. Uri. Ay, Uri. Uri. Ay, Uri. Uri, caramba. Queremos que la ciudad esté limpia. Uri, con tus hijas, ¿verdad, Uri? Con tu equipo. Claro, mi amor. ¿Tú sabes? Uri, dame tu número de teléfono. Dame tu número de teléfono. 829. Sí. 684. Ajá. 1619. 1619. Gracias, cariño, ¿eh? Gracias, de verdad. Ahí está. Uri, siempre, señores, siempre. La profe Paula Papaya. Vamos a ver, sí. A nombre de agentes de Cambios Paulinos, compra y venta de euros, dólares, monedas canadiense. Adelante, agentes de Cambios Paulinos. Adelante, buenas noches. El sábado, señores. Adelante. Sábado a las 3 de la tarde. El sábado a las 3 de la tarde. En los cuatro vientos. Bueno, mucha llamada. Adelante. Bueno, vamos a este. La gente con el televisor a todo lo que da. Vamos a este. Adelante al 804. Adelante. Hola. Adelante. Hay problemas ya, los muchachos están. Hola. Adelante, buenas. Adelante. Sí. Sí, adelante. Yo quisiera que fueras mañana. A ver, María. Es el sábado. Para que tú creas el cívico de aquí. Ah, pero en las elecciones, oye, como es la cosa. Mamá, mamá, la espero, la espero. Ay, mamacita. La espero a las 3 allá en ese escenario. Que este escenario de ustedes no es mío. Recuerden que vamos a servirle y muchas gracias. Me han empujado ustedes. Y yo he aceptado. Miren, no he puesto una valla, no he puesto nada. Porque es ustedes que me han llevado. Hay personas que tienen intención y se promueven y ponen valla y ponen esto. Nosotros no hemos puesto nada de eso. El pueblo es el que está precisamente identificado. No importa que le pongan valla, que le pongan esto. Las encuestas hablan muy claro. Hablan muy claro y de manera amplia. Y le doy las gracias a ustedes y por eso voy y voy a desarrollar lo que realmente yo he soñado. No tenía presidente. Lo que viene hay que verlo. Por ustedes, por ustedes entregados, como siempre, en barrios, en residenciales, en toda parte. Así que ese es un escenario de ustedes. Ustedes tienen que ir. No somos ricos. Pero tampoco queremos gente que nos aporte para entregarle un pedazo del ayuntamiento. No. Es a ustedes que lo queremos. Es a ustedes. No queremos compromiso. Queremos compromiso con ustedes, con este pueblo, con este pueblo trabajador, esa clase media trabajadora, ese dueño de colmados, ese dueño de almacén. Y ese dueño de grandes empresas serios, serios, que trabaja para emplear a la gente. Los queremos. Los queremos. Para hacer las cosas bien. Para hacerla bien. Para que la economía siga como nosotros le colocamos en el carril del desarrollo a San Francisco de Mancorista. La visión es amplia y es grande. Vamos a chocar. Y ese choque va a traer la luz. Va a traer la luz. Que es lo que ustedes quieren. Porque nunca miento, ni soy un falso, ni hago teatro. Así es que Dios está ahí. Y Dios habla por ustedes. Vamos a esta otra llamada. Saludos, buenas noches. Adelante. Rápidamente. Buenas noches. Hola. Cuéntenos. Sí. Sí, adelante. Sí, para decirle que la maquinaria tiene apoyo desde acá, desde Madeja, Nazaret, Los Espínolas, y toda la zona de Salonía, La Loma del Mate. Franklin, Franklin del Nazaret. Sí. Gracias. Claro que sí. Vamos para allá, Dios. Adelante. Su maquinaria toda. Nazaret, hay que desarrollar. Oye, cómo suena la doña boceando ahí. Vamos para allá. Adelante, señor. Esto de ustedes, esto de una fiesta de ustedes. Agarren a la voz. Adelante. Saludo a nombre materno infantil. Salud humana. Salud garantizada. Te hablas y nada. En la maquinaria. Yo estaría con mi amiga. Allá estará. En la maquinaria con mi familia. Vamos, con todo. Cómo no. Cómo no. La gente. Increíble esto. Vamos a. Bueno, vamos a ver, señores. Adelante. Vamos a la otra llamada. A nombre, por supuesto, del cirujano Juan David Suárez Amésquita. Cirujano Juan David Suárez Amésquita. Cirujano de Columna. Cirujano de Columna está en el siglo. Jueves y viernes. Adelante. Buenas noches. Adelante. Adelante. A nombre de LIH Internacional. Buenas noches. Hola. Cuénteme. Adelante. Hola, don Celito. Los rieles. Los radiadores contigo. Los rieles. Los radiadores. ¿Qué tal y tú? Radiadores, claro. Están cerca ustedes de ahí. Suban. Se van a pie. Se van a mis bicicletas. Ustedes suban a pie. Hasta a pie suben. Bueno, se cayó, José Lito. Le tumbaron la llamada. Es que son muchas. Adelante. Adelante. Buenas. Don Aguila, maquinaria. Para allá vamos todos con todos los poderes. Correcto. Vamos a la otra rápidamente. Bueno, vamos a ver. Adelante. La próxima desde este celular. Buenas, Ale. Se llama Leo. No de frente al Trianglo. Voy para allá. Apoyarte a ti. Ave María. Ave María. Muy bien. Ave María. Nos vemos ahí. Gracias. Suba también. Gracias, gracias. Adelante. La otra llamada. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, Ale. Hola, Marta. La líder de allá, la hermana Mirabal. Marta. Hermana Mirabal contigo, alcalde. Presente el sábado. Hermana Mirabal baja en ese caso. Nos vemos allá, en los cuatro vientos. En cero del sector. Apoyar a nuestro alcalde, Ale. Nos vamos todos. Caminando, caminando y como quiera, ¿verdad? Esa es la idea. Caminamos, vamos a ir a la bicicleta, en burro, con el contigo. Como sea. Dios bendiga, Dios bendiga. Esa es la expresión. Esa es la expresión. Hay que luchar. Hay que luchar por un pueblo. Y nos espera con un presidente justo, que también va a ganar la presidencia de la República Nueva Vez, para trabajar con nosotros. Si ustedes supieran lo que, cuando yo les presente a ustedes, cuando yo les presente a ustedes, lo que tenemos para San Francisco Mascorís, ustedes van a ganar mucho. Martín Monttors, el dealer en el que ustedes deben confiar. Saludo, Martín Monttors. Ese es el dealer. Aquí tenemos niñas, que queremos irlas colocando, las niñas, para poder ir presentando. La reina infantil, que ya ganó a la niña. Reina infantil, y aquí también tenemos la virreina. Vamos a presentarla un momentito. Adelante. Adelante. Saludos. Hola, cuéntenos. Hola. Hola. Ey. Son belleza. No estamos en tiempo de balagueras y que haciendo trampas. No ganas de calle, así nadie te va a ganar aquí. Es decir que no se va a ir la luz en pleno proceso, ¿verdad? No se va a ir la luz. No. Nada de eso. Hay que tener cuidado con el de norte en estos últimos días. Lo esperamos allá. Lo esperamos allá. No, que duerma tranquilo. Que duerma tranquilo. Gracias. Gracias. Lo esperamos allá, señor. Lo importante es que tú una fiesta de ustedes. Es de ustedes. Y yo seré el que Jesucristo coloca para poder hacer lo que el maestro manda. Saludos. Buenas noches. Adelante. 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 A nombre de ser a mi casa. Estaba retirada de la política porque te muevo ya. Voy contigo. Necesito gorra. Necesito aceite para mi casola. Estoy oyendo. Porque tú eres cíndico que no debería haber estado fuera todavía. Dame el teléfono para mandarte eso. 809-201-1594. 1594. En el sector de la zona A, Dominga. Zona A, Dominga. Dominga. Gorras. Cómo no, bien. Solo se aparece para identificarme con mis cíndicos. Muy bien, muy bien. Gracias a ti, Dominga. Los speakers también hay que sacar. Gorras, sí. Cómo no. Bueno, la gente, señor. Adelante. Vamos a otra próxima llamada. Vamos a nombre del avejero. Concepto de tiendas para niños y niñas adolescentes. El avejero, señores. El avejero. Esto es realmente lo que necesitamos que haya empresas empleadoras, ¿verdad? Como lo que hemos hecho y que llegaron tantas empresas aquí que deben seguir llegando, pero el entaponamiento nos colapsa y no nos permite entrar más empresas porque no nos permite circular. Entonces nosotros tenemos que trabajar ese tema. Ya verán cómo vamos a trabajar, cómo vamos a poner más holgada la ciudad, más amplia la ciudad, más ordenada la ciudad, hermosa como siempre, con unas iluminaciones a paneles solares. Entonces, aún se vaya la luz, esas iluminaciones a paneles solares con batería insertada, pues no, nunca vamos a tener las calles oscuras. Es un plan, es un plan maestro importante. Hay muchas cosas que no puedo decirle a ustedes ahora porque no estamos en programa, todavía no estamos en esa parte a nivel electoral. Estación Texaco Javier, la estación de la familia, el fútbol para la recreación, el área de los combustibles. La ve el vehículo también en la estación Texaco Javier, que es la estación de la familia. Ya saben todos y todas. Vamos a esta otra llamada. Adelante, buenas noches. Adelante. Aquí estamos, señores. La gente, la gente llamando. Hola, cuéntenos. Cuéntenos. Ahí está, suena, pero lo están tumbando. Esta es la maquinaria que dice Rubí, que dice Maris, Lady. Y que la gente la ha asumido, que es la parte más importante. La maquinaria mira cómo atrae gente que dice que no tiene ningún tipo de afinidad política, pero sabe que apoyará la precandidatura de Alex Díaz hacia la alcaldía. Y ese es un voto que hay que agradecerlo siempre. Y no es más que un compromiso que Alex va a asumir y tiene que asumir. A pesar, señores, de que había gente como yo echando el pleito que no. Y la gente que sí. El pueblo. Y uno, el pueblo que no. Y ellos que sí. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Hola, cuéntenos. Y le habla Mau de este lado. Eh, mi chico. 20 segundos. 20 segundos. Mire, honorable. Mau. Le hago un llamado a la zona norte como presidente de la zona E y del Partido Revolucionario Dominicano. PRM, Partido Moderno. Sí. Que se den cita el sábado para que se acaben los problemas en San Francisco de Macorís. Y hacerle saber al pueblo que no solamente yo como presidente de la zona estoy con usted. O si no, que el 90% de los presidentes de la zona del PRM están apoyando la candidatura de Alex Díaz al ayuntamiento. Para recatar a San Francisco de Macorís y que podamos volver a caminar por la calle sin problema y que nuestros semáforos estén listos. Gracias, Ayer. Bueno, cómo no, nuestro querido Mau. Gracias, Mau. Otra persona cortó la llamada, pero es muy amplio y muy específico para este sábado 3. Está invitando. Es parte de sábado 22 a las 3 de la tarde. Este sábado, esta semana. Cuatro vientos. En los cuatro vientos, invitando a toda la zona norte, ¿verdad? Zonas que impactamos mucho en la recogida de basura, en la limpieza y que están con nosotros en ese aspecto. Es que lo dice mi querido Mau. Vamos a esta otra llamada. Trabajo, trabajo, trabajo. Adelante. Buenas noches, adelante. Hola. Sí, buenas noches, Alex. Adelante, buenas. Le hablo de aquí en el cercado. Ah, el cercado, adelante, el cercado, adelante. Sí. Y él es que me manda, él es que me envía a estas misiones. Gracias, gracias. Él me envía a estas misiones. No soy yo, porque ustedes saben que yo voy a encarar. Jesucristo lo crucificaron porque fue a poner orden, recuérdense ustedes. Lo mataron. Porque él tuvo una misión. Y es una misión que yo la tengo aquí en mi corazón. Y yo sé cómo luchar por los niños. Miren, por esos niños, miren. Miren ustedes. Yo trabajo para ellos, para los envejecientes, y para el presente y para el futuro. Para ellos, para los envejecientes, para el presente y para el futuro. Por la gracia de Dios, porque él nos motiva y él nos lleva. Ya saben todos y todas.